Ahora tenemos una noticia candente a ficcionados que acaba de salir a la luz. Pero antes de entrar en detalles, si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna novedad. Siempre estamos al tanto de lo que sucede en nuestro equipo y te lo traemos de primera mano. Además, no olvides darle like para recibir siempre las últimas actualizaciones sobre nuestro club, vamos a lo que interesa. América prepara ya la visita de este fin de semana al Estadio Olímpico Universitario, escenario en el que se enfrentarán a Pumas por una nueva edición del Clásico Capitalino, encuentro en el que, en caso de ganar, obtendrán tres puntos que los acercará bastante al objetivo de terminar la fase regular como líder general de la competencia. Al inicio de esta semana, algunas dudas surgieron en el plantel azul crema debido a que contaron con bajas por cuestiones musculares y también por enfermedad. Uno de esos casos fue el del Defensa Sentí, quien en el encuentro frente a Toluca tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito de emergencias por lesión. El pasado martes que el plantel azul crema reportó en las instalaciones de Coapa luego de los dos días de descanso que les dio el técnico André Yardin, el zaguero andino no estuvo al parejo del grupo toda vez que hizo recuperación de manera diferenciada, lo que incrementó su estatus de duda para el juego en Ciudad Universitaria. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente luego de que el miércoles Liknovsky pudiera volver a entrenarse junto con sus compañeros de forma normal, con lo que se descarta cualquier percance de gravedad que lo tenga fuera de actividad, así que, si el cuerpo técnico lo termina, podrá entrar en la convocatoria para enfrentar a la universidad. Cabe recordar que en cuestión cuatro días, América sostendrá dos duelos importantes, primero el clásico capitalino ante Pumas del sábado y posteriormente, el martes 23 de abril enfrentarán a Pachuca por la semifinal de ida en la CONCACAF Liga de Campeones. Dicho eso, Liknovsky podría ser uno de los que rote dada la tendencia seguida por André Yardin a lo largo de la campaña. Con Liknovsky recuperado, la duda que prevalece en el campamento americanista de cara al duelo con la Universidad es Brian Rodríguez, quien sufrió una infección gastrointestinal que le impidió entrenarse el miércoles, así que en el nido esperan su recuperación para poder decidir si puede o no ir a Ciudad Universitaria. Por ahora eso es todo, aficionado. Pronto volveremos con más detalles del equipo.